Hola a todos y bienvenidos a Meteo Windy. Una vez más queremos hablaros de la tormenta tropical Iota que ya nos da la impresión de que está llegando a su final por lo menos en su trayectoria o en su travesía por toda la zona de Centroamérica. De hecho ahora mismo todavía Iota es una tormenta tropical de 64 kilómetros por hora sus vientos sostenidos es decir está ya al límite de convertirse en depresión tropical y de convertirse por lo tanto en un ciclón post tropical. Tiene una presión de 1.500 hectopascales y ahora mismo está situada pues ya en la zona del Salvador como estáis viendo aquí os lo vamos a marcar mejor para que lo veáis cuál ha sido la trayectoria durante el día de ayer ha sido una trayectoria totalmente rectilínea y en este momento pues está situado al norte del Golfo de Fonseca en la zona del Salvador y bueno pues todo indica que a lo largo del día podemos esperar que ya esta tormenta tropical se dirija hacia la zona del Pacífico pero creemos que en ningún momento se va a intensificar más allí en la zona del Pacífico. Ya sabemos que ha causado muchos destrozos sobre todo en cuanto a pérdidas materiales muchísimas pero sobre todo también por lo menos que sepamos ahora mismo ya 14 personas hay reconocimiento de que han perdido la vida por culpa de este huracán. De hecho hay ya algunas imágenes que se están viendo por ejemplo de Bilwi ahí tenemos una imagen de de Willy Narváez que nos indica claramente cuál ha sido el destrozo por ejemplo que se ha producido en Bilwi en Puerto Cabezas en la zona de Nicaragua por donde entró el huracán Iota. No sabemos nada de Providencia, Santa Catalina todavía y ya veremos a ver a medida que se vayan restableciendo las comunicaciones cuál es la situación por todas estas zonas. Lo que sí que podemos decir es que parece parece que a medida de que el día de hoy siga trasladándose hacia el oeste y hacia la zona del Pacífico va a seguir dejando muchas lluvias pero tal vez un poquito menos de lo que en un principio se pensaba aunque cuidado que todavía van a producir inundaciones estas lluvias es decir no quiere decir ni mucho menos que no vaya a llover sino que a lo mejor no serán tan catastróficas, tan catastróficas como se podría esperar. Vais a ver ahora exactamente por qué. Mirad el Centro Nacional de Huracanes todavía da avisos como estáis viendo de vientos importantes de tormenta tropical en todas las áreas alrededor de El Salvador como estáis viendo así que por lo tanto hay que tenerlo en cuenta y en la zona del norte de Honduras como veis vientos muy fuertes que vienen del Caribe todavía en toda esa zona de la costa se ve claramente el aviso que da por avisos de tormenta tropical así que eso hay que tenerlo también en cuenta. Vemos la cantidad de lluvias que ha ido dejando a lo largo de las pasadas 12 horas sobre todo todavía mirad en la zona de Puerto Cabezas se ven claramente nubes de desarrollo muy importante toda la zona como estáis viendo del norte de Honduras que da al Caribe ya se están entrando todas esas lluvias en la zona de Belice y también como estáis viendo en Guatemala, en El Salvador, en la parte del sur de Honduras es decir muchas muchas lluvias que es lo que podemos observar también nosotros cuando vemos la imagen de infrarrojos aquí en el canal veis claramente la imagen como toda la zona ahora de Belice, el norte de Honduras, Guatemala, esta zona también de Bilwi como sigue recibiendo todavía muchísima muchísima precipitación y luego la parte central por donde se va desplazando la tormenta tropical Iota. ¿Qué es lo que podemos esperar para los próximos días? Bueno pues mirad no no creemos que de ninguna manera se vaya a desarrollar en nada en especial en el Pacífico vamos a quitar ya el mapa de seguimientos porque como veis las temperaturas aquí en el Pacífico son de 27 grados en la zona más cercana a Guatemala así que la temperatura es un poquito superior pero como veis no indica no indica que haya posibilidades ahora mismo de que se forme algún tipo de nuevo de ciclón tropical. Vais a ver cómo vamos a poner el mapa para que lo veáis bien una vez que salga del Salvador veis podría formarse aquí veis una zona de baja presión que es en este caso lo que se puede esperar que siga una zona de baja presión en toda esta área pero de ninguna manera que haya algún tipo de desarrollo especial al contrario y luego veis más más tranquilidad en toda la zona ya por fin de Nicaragua aunque todavía los vientos van a ser importantes y la zona de Honduras también vientos importantes pero sin embargo ya todo indica que vuelve otra vez la tranquilidad de hecho las acumulaciones de lluvia que era lo que os decía antes también nos indica que aunque todavía o el modelo europeo nos indica que sobre todo en Guatemala para las próximas 24 36 horas las lluvias pueden ser muy muy intensas como estáis viendo sin embargo el modelo americano indica que las lluvias pueden ser menores ya es decir que no quiere decir que es que no vaya a llover simplemente que a lo mejor no van a ser tan importantes como se esperaban sino que veis de 200 litros de agua es decir muchísima muchísima agua como estáis viendo todavía en toda esta en toda esta zona como estáis viendo por lo tanto hay que tenerlo muy muy en cuenta para los próximos días puesto que todas las lluvias se trasladan hacia la zona del oeste pero lo que queríamos mencionaros es que sigue todavía como tormenta tropical por lo tanto avisos de tormenta tropical en muchas zonas de américa central no nada indica que se vaya a intensificar en el pacífico 24 36 horas todavía de mucha lluvia en Guatemala Belice sur de Quintana Roo más hacia el oeste hacia la zona a lo mejor de Chiapas también en la zona de México y por supuesto en El Salvador a medida que vaya atravesando la zona de baja presión y que llegue al mar y por lo tanto esto es más o menos la situación otra cosa también creo que es buena de tener en cuenta es que ayer hablamos de la posibilidad de que hubiera un nuevo ciclón en la zona de del norte de Panamá o de Costa Rica bueno y todo indica que es verdad es verdad que es en esta zona como estáis viendo va a haber una zona de baja presión pero ahora mismo el centro nacional de huracanes ha bajado un poquito la posibilidad de que se transforme en ciclón tropical de un 40 a un 30 por ciento de probabilidades luego por lo tanto eso nos da más tranquilidad no quiere decir que no vaya a llover que va a producir esa zona de baja presión abundantes lluvias durante los próximos días en toda esta zona pero sin embargo por lo menos la idea de pensar en un nuevo ciclón tropical se va desvaneciendo y eso por supuesto no creo que nos tranquiliza un poquito también a todos con relación a la situación que se ha vivido en el Caribe durante estas últimas semanas espero que estos vídeos os ayuden como siempre y muchas gracias por seguirnos en todo momento y por vuestros comentarios y nos vemos en próximos vídeos